Vamos a hacerle otro homenaje a un grande que nos acompañó siempre, en todo momento, con nosotros. En el corazón de nosotros vive, yo sé que es así. Solo basta mirarlo un instante y sabe todo de mi vida. Ay, sabe que la estoy queriendo, que la traño, que cuando no está la traño. Todo el tiempo que me tiene enamorado, es un beso y que siempre ha todo ocultado. Nunca puedo ir emocionado, por más que lo intento, me encuentro significado. Y de lo que siento es humano, y en mis sueños, cuando la tengo en mis brazos. Y me despierto, como no es tan necesario, que perderlo no podía soportarlo. Porque me ero y es que ella en mi todo, le comienzo de ser así mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba inspirando, a que llegara a cambiarme la vida. Ella es mi amor, y mi comienzo de ser así mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba inspirando, a que llegara a cambiarme la vida. Y si la veo, lo malo se vuelve bueno. Si la veo, lo malo se vuelve bueno, y lo malo es dulce, ay, mi Dios del cielo. No dejes que duden, el sentimiento que yo llevo dentro, aquí en mi pecho. Porque ella es la noche que todos quisieran, tan solo un momento. Ella es la que todos sueñan, pero yo lo siento, porque ahora mismo soy el novio de ella. Y ella es mi todo, mi comienzo de ser así mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. No sé por qué acabaste con esta ilusión, solo me estás suplicando perdón. Como si a mí no me hiciera dolor. Acuérdate que te grité no me dejes por Dios, y te propuse regarla en tu amor. Y no conseguía su pena te dio, ay, 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 también recuerdo cuántas noches me olvidé de mis principios. Que quise ser tu novio, que tenías otro cariño. Perdón si te saco en cada tu fuerte castigo, sé que estarás pensando que yo actúo como un niño. Que no podría olvidarte ni en un siglo, aunque recordarte traje a los niños. Sin pensar, destrozaste mi alma, te llevaste mis esperanzas. Me pediste que te olvidaras, no me diste gran importancia. Y a quien viene no entiendo nada. Si ya tengo alguien que me ama, me confundes con tus falladas. Date cuenta de tu causa. Ay, darte cuenta el daño que causa. A mi bendito corazón. Forte aplauso para Galen Moral, la cantación lo escuchó también. Luis D.